y muy bien los amigos de titrosa como pueden ver chicos nos encontramos de regreso aquí al canal y en el día de hoy les traigo un nuevo juego y es un jueguito de rol y la verdad es que lo he estado probando anoche estuve un par de horas jugando y se puede decir que es un juego de rol mezclando lo que sería el pop life que es un mod de arma 3 de rol donde hay policías hay ladrones hay personas que hacen su trabajo normalmente y algo así como el gta pero para otras cosas así que vamos a buscar un servidor con bastante gente para que hay bastante gente vamos a unirnos a este servidor vamos a login register que es vamos a hacer vamos a hacernos un personaje un hombre de trabajo sin gorra sin barba vamos a hacernos así para vernos bien bien bonitos vamos a poner esto gris perfecto vamos a registrar el vamos a registrar el personaje y le vamos a dar close y aquí estamos en el pueblo aquí estamos en la ciudad este es el servidor hay muchas cosas pasando en el servidor a la misma vez hay gente entrando como pueden ver tengo vida comida agua energía y creo que es como en la adicción puede ser el último no estoy muy seguro la verdad sé que se puede robar sé que se puede hacer varias cosas mi misión del día de hoy va a ser ir a la estación hay gente hablando hostia vamos a evitar la gente que está loca por favor preferiblemente preferiblemente voy a evitar la gente que está loca para acá está la tienda de vender esto es un policía que está aquí podemos ser criminales podemos ser buenos lo que voy a hacer ahora podemos ir a la cárcel y todo así que hay que tener cuidado hay alguna gente que son bots allá atrás hay alguien hablando y maldiciando y peleando así que con cuidado ahí con cuidado con así que vamos a ver por acá vamos a ir a la estación de policía que la tenemos al frente justo al terminar la calle vamos a hablar con el oficial allí presente allá atrás ahí ya y este este me quiere matar en serio me quieren atropellar pero porque así yo soy bueno pero en ese me está persiguiendo vamos a mantenernos cerca de la estación de policía vamos a hablar con la persona encargada de la estación de policía pero hay una persona restada obviamente pues aquí hay varias servidores que todavía no se está porque quiero hablar con esta policía porque quiero que chao necesitas 713 para el equipamiento ok necesito dinero necesito dinero como podemos conseguir dinero para ser policía ese es el problema no vamos a soltar este policía no está atropellando gente por aquí como si fuera nada madre mía ok vamos a buscar dinero como hacemos dinero ese va a ser el problema como vamos a hacer dinero como haremos dinero hay un preso con una pistola que tener cuidado porque aquí la gente juega a lo loco a matar podemos hacer dinero de drogas podemos hacer dinero robando pero vamos a preguntar por aquí vamos a ver alguna forma legal de hacer dinero vamos a preguntar si hay alguna forma legal de hacer dinero no lo sé la verdad no sé si se puede trabajar en algún lugar policía drogas legal como me hago poli ok pues podemos hacer varias cosas ok pues podemos hacer varias cosas por ejemplo podemos arrestar podemos perdón robarle a alguien el problema es que si le robamos a alguien aquí están mis crímenes por ahora no tengo crímenes ese es el problema así que hay que tener cuidado no queremos robar a nadie vamos a ir a alguna tienda por aquí que tal si vamos a hay nadie por aquí verdad quiere ser policía así que vamos a robar a este es un poco extraño lol tiene cocaína pistola munición de pistola cocaína y vamos a coger la botella de agua y nos vamos ahora acabamos de cometer un crimen así que ahora estamos fugitivos y tenemos que huir de la policía vamos a equiparnos el cuchillo en la número uno tenemos aquí cocaína que podemos vender el problema es que no sé a quién vendérsela probablemente podemos venderla en alguna tienda podemos vendérsela ya sé a quién se la puedo vender ya sé a quién se la puedo vender a un drogo que hay aquí por aquí hay una por aquí en la ciudad hay un una persona que vende droga si no me equivoco míralo aquí vamos a esperar que no hayan policías cerca del área bien no hay policías vamos a chop vamos a venderle la cocaína sell one I don't want that ok él no la quiere él no la quiere vende todas las cosas para procesar la droga y todo eso pero para qué ok él no la quiere así que vamos a tener que ir a una tienda vamos a venir a vamos a venir a mis crímenes y tengo crímenes para estar cuatro minutos en la cárcel dos robos tendría que pagar 990 dólares para librarme eh expiran en cuatro horas no sé cuatro minutos no lo sé así que ahora mismo soy un prófugo de la justicia así que como prófugo de la justicia vamos a evitar las calles vamos a irnos por los patios y todo esto eh se puede hacer un servidor así que si le gustaría jugar conmigo en esto se puede hacer ese es un pillo que se robó eso eso es un policía así que hay que tener cuidado vamos a evitar lo más posible aún no se puede entrar a las casas o eso creo yo por lo menos no sé si se puede pero no creo vamos a ir a la tienda esta que está aquí tengo unas esposas así que las vamos a poner aquí en equipamiento vamos a equiparnoslas en el 2 por la sencilla razón de que cuando entre a la tienda si como esté el oficial ahí me va a matar epa una pelea ahí al frente no yo no fui yo no fui no vengas para acá no vengas para acá porque te parto la cara policía me acaba de ver un policía me acaba de ver un policía entra a la tienda entra a la tienda entra a la tienda ok eso está arrestado vamos a venir aquí eh chop me están dando me mataron por robarme las cosas mano es que la gente está brutal eso es lo único que tengo que decir en contra del juego y es que hostia que susto que hace carajo me apunta por qué la gente no puede seguir el rol mira el tapón ya ve este me va a matar en serio por qué qué hice yo mira este va a pelear mira este tiro limpio con la gente necesito dinero necesito encontrar dinero ¿y este qué hace? policía robando a la gente bueno vamos a cancelar vamos a vivir por aquí vamos a ver si encontramos a alguien que podamos robar o algo así frente a la estación de policía no me gustaría robar a nadie la verdad así que vamos a evitar eso eh 3 requests no tiene nada no tiene nada a ver a ver las manos arriba nene y te vamos a hacer un search vamos a ver qué tiene me voy a quedar con el dinero cogemos todo el dinero y vamos a coger esto vamos a coger la pistola y vamos a coger la munición y nos ponemos de aquí y ahora tengo un montón de crímenes encima así que vamos a escondernos porque tan pronto me vea un bot de la policía uno de los que son bots me va a perseguir y eso nunca es bueno así que vamos a ver el equipamiento vamos a equiparnos esto en el 1 vamos a ponernos esto aún los controles están un poco extraños tenemos las chobalas bien esto está bien puesto vamos a poner el 3 tenemos el dinero el problema es que me gustaría poder tenemos el dinero para pero mira todos los crímenes tengo los crímenes para estar en la cárcel un montón de rato el problema es que no puedo ir a la policía porque estoy buscado así que voy a tener que esconderme supongo un rato hasta que la policía deje de buscarme que supongo que es lo que pasa no lo sé todavía me quiero mantener cerca de la estación de policía por la sencilla razón de que si me quitan el ¿cómo hago para entrar a un edificio? oye vieron policía si me ve el policía me va a arrestar y yo no voy a dejar que me arreste así que voy a entrar en mi atiro con la policía probablemente tengo dos estrellas pero no las veo bajar ni nada por el estilo así que ese es el problema que no veo que las estrellas bajen ni nada acaba de ver no vengas para acá por favor ahora sí ya estamos ahora sí ya estamos en problema un policía con cocaína pero ¿qué pasa? aquí todo el mundo es aquí todo el mundo hace trampas esto vamos a robarnos las esposas y vamos a poner las esposas aquí para ¿esto es un policía disparándome? no, está bien perfecto vamos a ponernos las esposas en el 3 4 tengo 4 estrellas ahora así que ahora asumo que me está buscando la gente ¿este qué hace aquí? vamos a correr de aquí tenemos mucho dinero vamos a preguntar eso vamos a preguntar si podemos guardar el dinero ¿cómo guardo el dinero que tengo? vamos a preguntar ¿qué pasa? lo voy a hacer si se puede ir a la gripa guaco hostia vámonos de aquí vámonos de aquí que aquí hay gebolú allá atrás hay un tiroteo de la madre de dios parece estoy en el parking ok vamos a evitar la carretera porque como nos encuentra un policía caminando por aquí nos va a matar allá atrás hay un tiroteo o algo mierda que susto vamos a ver el banco el banco está al otro lado de la ciudad así que vamos a cruzar por aquí cuidado con la carretera epa hay un montón de policías por ahí vamos para allá el banco está allí en la esquina detrás de estos edificios así que vamos a ver si se puede guardar el dinero en el banco de alguna forma no lo sé la verdad asumo asumo que se podrá allá atrás hay policía así que vamos a tener cuidado con la policía no voy a hacer que ya les digo esto es una versión alfa que todavía falta mucho 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 trabajo yo creo al juego pero creo que tiene potencial el problema más grande que le veo al juego que la gente no sigue el rol ¿cómo se arregla eso? servidores dedicados con administradores dedicados personas dedicadas y obviamente trabajos honrados ya ven el revolucionario aquí al frente del banco siempre pasa lo mismo en el frente del banco hay gente que se quiere matar ahí vamos a entrar al banco rápido mierda verla que la gente que atiende el banco son policías por alguna razón que desconozco oh aquí se puede depositar accesar depositar 763 depositar oh que bien hacia acá ahora tengo ya sé cómo guardar el dinero esto no lo sabía ayer eso no lo sabía ayer así que puedo ahora puedo ahora entrarme a tiros con otra gente y robarme a dinero vamos vamos mátalo 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 coño muérete me mató a puños ¿cómo me mata? ah no me mató me tiró al piso a ver a ver a ver qué hago ahí está equipamiento nada importante muerto otro policía llevo un montón de carga de asesinato como me cojo un policía bueno estoy a punto de morir eso sí vamos a ver si me matan porque tengo dinero no sé si me quedaré con el dinero lol cómo estás vamos a hacer que me maten vamos a hacer que me maten muerto muerto también dios mío cuánto tiempo voy a ir a la cárcel madre mía madre mía que no me coja la policía porque eh eh por favor no me maten que no llevo nada que co me cago en la morir todos mátame mátame eso es eso es eso es eso es otra cosa que no me gusta el juego pero me está gustando lo demás el paso es que si mueres pierdes tus pierdes tus crímenes y estás como nuevo ahora puedo venir aquí entro y puedo hablar con esta persona le digo quiero conseguir un trabajo me dice necesitas 710 dólares para el trabajo tengo la ropa tengo la ropa de civil porque no he ido a la cárcel todavía así que eso siempre es bueno ahora que necesito ir al banco conseguir el dinero y puedo trabajar de policía pero bueno eso lo vamos a dejar para el próximo video si quieren que traiga más de este juego por cierto el juego se llama Broke Protocol no creo que creo que ni lo mencioné puede ser que no lo haya mencionado ni nada pero bueno el juego lo tienen en la descripción para que lo descarguen tienen el enlace donde lo pueden descargar es muy sencillo de descargar no está en Steam todavía y parece que va a tardar un tiempo bastante en estarlo así que pueden ir jugando la versión alfa así que nada chicos espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó bien si soy yo mismo ya saben que si les gustó pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós chau